Bienvenidos, estamos en primera persona, hoy con una gran invitada, la senadora Sandra Jaimes. Senadora, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes. Senadora, usted es de Charalá. Sí, señor, de Charalá. ¿Cómo fue esa infancia ya en este municipio? Bueno, Charalá es un municipio muy hermoso, que tiene una riqueza hídrica muy importante, tiene ríos, tiene pozos, tiene piscina. Bueno, la infancia, sí, una infancia muy linda, donde podíamos, pues, en un pueblo, tú sabes que hay seguridad para uno jugar, para uno crecer, para uno salir. Y también, pues, mis años escolares allá fueron muy gratificantes. De los consejos de sus padres, ¿cuál la marcó el de la mamá o el papá en esos primeros años de vida? Bueno, yo tuve, yo fui una mujer que fui, digamos, criada y cuidada por mujeres, mi abuela materna, mi mami, mi madre, y no, unas mujeres muy trabajadoras, muy empoderadas, siempre actuar muy bien, ser honesta, ser muy responsable y siempre actuar muy bien. Dice que se crió ahí con ese ambiente, digamos, de mujeres, ¿hizo falta la figura del hombre? Bueno, sí, siempre en un hogar donde no está la figura paterna, por supuesto que se generan algunos vacíos, pero por supuesto yo tuve el apoyo a mi papá a distancia, pero no es lo mismo, porque claro que sí, sí se generan vacíos que son muy grandes en los niños, pero que obviamente uno tiene la posibilidad cuando se llega grande de ir sanando todas esas situaciones. Senadora, ¿qué tan buena estudiante fue? Buena estudiante, no excelente estudiante, pero buena estudiante. ¿Cuál asignatura, cuál materia, sobre todo en el bachillerato, que es como donde uno entra ahí, como a pesar del tema académico, ¿cuál le dio más duro? Bueno, a mí siempre me han gustado las humanidades, son las humanidades, siempre han sido mis áreas preferidas, esa es la línea en la que más me destacaba. ¿Y algún profesor en particular que recuerde que la haya marcado? Claro, profesor de español e inglés, es una persona muy significativa en mi vida, claro que sí. Usted fue profesora, digamos, en su ámbito profesional, ¿en qué momento decidió dar ese paso a la docencia? Bueno, en Charalá está la normal, la normal que obviamente quien ingresa a la normal tiene la conciencia que se está preparando para ser educador y docente. Yo ingreso a la normal de Charalá, la normal superior de Charalá, con, claro, con la expectativa y con el deseo de ser maestra, yo soy maestra por vocación, amo el ejercicio de la docencia y bueno, sueño con, en algún momento, continuar trabajando con niños y niñas. Primaria, ¿cierto? Primaria, sí señor. ¿Cómo es trabajar con los niños? Yo considero que trabajar con los niños es el regalo más grande, ser docente de niños es el regalo más grande. Primero, los niños tienen la energía más linda, los niños gozan de su inocencia, también considero que es el amor verdadero, es el de un niño y que con los niños tú puedes lograr formar grandes seres humanos si haces el ejercicio de la docencia realmente como debe ser, si el ejercicio de la docencia y la pedagogía realmente es transformar vidas y formar grandes seres humanos, es una oportunidad muy grande trabajar con los niños para hacer ese ejercicio. ¿Profesora de mano dura o más bien conciliadora con ellos? Hay que complementar las dos cosas, la exigencia con el amor, con el cariño, con realmente educar en el amor, pero también en la exigencia es necesario. Dicen que cuando uno es docente, obviamente también se aprende de los estudiantes, ¿cierto? Todo el tiempo, los niños son los mejores maestros, los niños no viven de broncas, los niños no viven de resentimiento, los niños expresan el amor sincero, los niños son genuinos y pienso por eso se dice que uno todo el tiempo debiera tener el alma como la de un niño. ¿Aprendizaje constantemente? Totalmente, los niños son los mejores maestros. Senadora, ¿y en qué momento llega a su vida ese liderazgo o ese interés por lo sindical? Bueno, en el mismo ejercicio de la docencia también se va generando un liderazgo al interior del magisterio, en ese momento en el magisterio santandereano. Y bueno, inicio siendo delegada de los maestros del municipio de Florida Blanca y obviamente siempre luchando por los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, pero también de los educadores. Pues como tú sabes, los educadores en Colombia no tienen las condiciones laborales más favorables cuando quienes son los que están formando la niñez y la juventud de este país debieran tener unas condiciones muy favorables laboralmente y en ese sentido, pues en ese ejercicio sindical también me fui formando sindicalmente, políticamente y llego a ser presidenta del sindicato de educadores de Santander, filial de FECODE, y realmente pues una experiencia muy bella. El ejercicio sindical es un ejercicio que realmente lo cualifica a uno políticamente. Seguramente le tocó liderar muchas movilizaciones en ese tiempo que usted estaba ahí al frente del sindicato. ¿Cuál es como el contraste entre en aquel momento que era de alguna forma oposición a los gobiernos de turno y ahora que está en un partido de gobierno? Bueno, sí, en ese momento habían varias manifestaciones. Uno de los temas en los que más, cuando fue presidenta, se lideraron las movilizaciones fue el tema de la prestación del servicio médico de los educadores. Pues ustedes entenderán que se requiere un servicio médico que sea eficaz, que sea eficiente, que sea oportuno para los maestros y que en ese momento no se daba. Y en la realidad todavía tampoco. Por supuesto que oposición a los gobiernos por todas las malas decisiones que tomaban políticamente con la educación. Cómo disminuir los recursos para las instituciones educativas, para modernizar las instituciones, para el tema de la alimentación de los niños, para el tema del transporte. Siempre estábamos ahí. También cuando se elaboraban leyes o se aprobaban leyes en contra del magisterio, siempre estuvimos muy en contra de estos procesos. Y hoy somos gobierno con la esperanza, primero, de que la profesión de los educadores se dignifique, se dignifique la profesión de los docentes. Pero también, ya como lo hemos visto, nunca había habido un rubro tan alto como el que existe ahora, como el que se ha generado para educación desde el Ministerio de Educación. Y esperamos hoy una reforma al Sistema General de Participaciones para que los recursos de la educación sean más altos y podamos realmente cumplir las metas y cumplir toda la canasta escolar que se requiere. Oiga, ¿qué tan vanidosa es? Sí, bastante. O sea, presencia en el espejo constante. Sí, un poquito. Oiga, ¿y la fama de las mujeres santandereanas es cierta? ¿Son, digamos, un poquito así como fuertes de carácter? Yo considero que las mujeres santandereanas, digamos, también por la historia de Santander, sí, somos mujeres con fuerza, somos mujeres muy trabajadoras, emprendedoras, muy capaces. Pero pienso que no es en el sentido como se expresa que es que somos terribles, no. Es que tenemos un carácter que nos ayuda a empoderarnos y eso es lo que es, pero son muy apetecidas. Por lo menos acá conozco mucha gente, muchos políticos que están casados con santandereanas. Son masoquistas a ratos, entonces. Oiga, senadora, ¿praticó usted algún deporte? Sí, me gusta caminar, me gusta ir al gimnasio, de vez en cuando nadar, cuando hay tiempito, pero no hay mucho tiempito ahora. ¿Alguna lectura preferida, algún tipo, digamos, de libros que sea así como de su afinidad? Bueno, en este momento pues todo lo que sea el ejercicio político es lo que uno busca, cómo leer. ¿Es una mujer de fe? Sí, muy de fe. Soy católica, apostólica, 100%. ¿Cree en los milagros? Totalmente, sí, señor, creo en los milagros. ¿Cuándo esa época de profesora de primaria alguna vez se imaginó estar en el escenario del Congreso de la República? Sí. ¿Se lo soñó? Sí, sí, claro que sí. Llegar a un escenario político más amplio donde realmente se pudieran dar las transformaciones y los cambios. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que no puede faltar en su escritorio, en su sitio de trabajo? Los libros, las leyes, los proyectos. Y el celular, ¿no? Y el celular, sí. Hoy es un medio de comunicación muy, muy importante. ¿Algún tipo de música que la conecte así de forma inmediata? No, no específicamente. Me gusta casi toda la música, sí, realmente. ¿Cuál es su día preferido de la semana? Mi día preferido de la semana, tengo dos días, el iniciando que es el lunes y el terminando que es el domingo. Pero en la actividad política poco se descansa. No, realmente siempre hay tareas, siempre hay visitas, siempre hay reuniones, siempre hay eventos y, por supuesto, acá el ejercicio legislativo que hay que cumplir. Un consejo sobre todo el liderazgo femenino que, digamos, tiene tan pocos espacios, especialmente en nuestro país, a esas mujeres que la están viendo, que quieren incursionar en estos escenarios, ¿qué les recomendaría, qué les aconsejaría? Bueno, a las mujeres que me escuchan, las mujeres que tienen sueños, que quieren llegar al espacio político, que quieren generar algún liderazgo en sus comunidades, yo las insto a que sigan su deseo y su sueño. Que, por supuesto, las mujeres todavía se nos es un poco difícil, porque aún hay algo de machismo en este ejercicio, pero que sí se puede. Las mujeres a veces inician y desisten y dejan atrás los sueños de llegar a un escenario político por muchas razones. Pero vuelvo, yo las animo a que luchen por este sueño que sí se puede. Aquí tenemos una lista paritaria que permitió que muchas mujeres pudiésemos llegar a este escenario. Y, bueno, todas las mujeres que acabaron de hacer el ejercicio en el último proceso democrático y que no lo lograron, sigan insistiendo y persistiendo que sí se puede. Senadora, ya para finalizar, defíname a los siguientes personajes de manera muy puntual. El presidente Gustavo Petro. Una persona muy honesta, muy inteligente, muy capaz de cambiar a Colombia. La vicepresidenta Francia Márquez. Una mujer inteligente, una mujer sorora con las mujeres y una mujer que cumple su palabra. El gobernador de su departamento Santander Juvenal Díaz. Una persona que actúa con inmediatez, disciplinado y muy comprometido con el departamento. Senadora Sandra Jaimes, muchas gracias por acompañarnos en primera persona. Gracias por la invitación. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Chao, nos encontramos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!